Tu intimidad y tus días de felicidad Amor, amor no me interesa saber ¿Quién compartió tu pasado? Solo me queda reconocer Que bendigo al que te ha amado y que te hizo mujer Bendito por haberte enseñado a besar de esa manera A compartir tus bellas caricias y en la cama esa entrega Tu cuerpo, tus caricias, mi amor Y el calor de la pasión Amor, amor no me interesa Amor saber que tu virginidad la robara otra persona Amor saber que te tuvo entre sus brazos y te sentiste sola Amor saber que dejó libre en tu vida el mayor de tus tesoros El que hizo que te amara con toda el alma, mi amor Es virgen tu corazón Amor, amor no me interesa saber Quien compartió tu pasado, solo me queda reconocer Que bendigo al que te ha amado y que te hizo mujer Bendito por haberte enseñado a besar de esa manera A compartir tus bellas caricias y en la cama esa entrega Tu cuerpo, tus caricias, mi amor Y el calor de la pasión Amo saber que tu virginidad la robará otra persona Amo saber que te tuvo entre sus brazos y te sentiste sola Amo saber que dejó libre en tu vida el mayor de tus tesoros El que hizo que te amara con toda el alma, mi amor Es virgen Es virgen tu corazón Muchas gracias